Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. En esta asesoría del día de hoy voy a dar las orientaciones, perdón, orientaciones frente al desarrollo de la actividad evaluativa número 6 y con la cual se concluye el corte evaluativo número 2. En este caso, pues nos vamos a centrar sobre otro autor, en este caso un autor contemporáneo. Perdón, aquí. En este caso nos ubicamos dentro del autor Fernando Sabater y su tesis de trabajo o su planteamiento ético reflexivo frente a la ética por el amor propio. Entonces, en este caso vamos a tener los aportes generales del autor, cómo entregar y desarrollar la actividad y las recomendaciones generales. Bueno, Fernando Sabater es un filósofo, periodista y escritor español, nacido en 1947. Su obra destaca la filosofía como ilustrada y vitalista. Eso hace referencia a que es una filosofía práctica en cuanto a los dilemas morales y éticos, es decir, como cotidiano, de las reflexiones cotidianas del individuo, un poco más cercana a, puede decirse, a lo que la reflexión de un individuo común pueda realizarse sobre su vida. Dialoga constantemente sobre la ética del querer, la felicidad, la integridad del ser y la educación. Pues dos de sus libros más famosos o más reconocidos es ética para amador, que es como una especie de reflexiones. No es un manual que le escribe a su hijo amador, sino que son como unas orientaciones o unas reflexiones, unas disertaciones frente a la vida, frente a la vida en comunidad, frente al individuo. Y el otro es ética como amor propio, que es el cual vamos a trabajar en este texto. Él dice que la ética para el amor propio tiene las siguientes, o se debe tener los siguientes elementos que se extraen, tanto de la conferencia y del documento que ustedes van a analizar para esta entrega de esta actividad. Primero es que proponen una ética desde adentro, desde la autoafirmación, desde el valor de sí mismo, para así llegar al valor de los demás. Es decir, de que amar a los demás implica tener un grado de amor propio, para yo poder tener una un replanteamiento, o poder llegar a amar a otra persona, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que autofirmarme, tengo que quererme a sí mismo, para poder querer a otra persona. Si yo no encuentro esa identidad personal, individual, y ese valor de la autoestima, complejamente yo podría amar o querer a otra persona. Dice que sin amor propio, mi amor a los demás será ciego, sin amor propio, mi amor propio resultará vacío. El amor propio no como objetivo de vida, sino como un camino de orientación a través del hacer un ejercicio. Es decir, que amarse a sí mismo no es el único objetivo, porque usted puede decir, bueno, yo me amo a mí mismo, me acepto, me autoafirmo, y hay que sigue. No, entonces, por lo tanto, dice que no se debe ver desde ese punto de vista, sino como una maleta viajera, que te acompaña en un viaje constantemente y que te ayuda a crecer como persona. Entonces, es algo que nos acompaña, ese amor propio, ¿ya? Y que nos ayuda a solventar todas las dificultades que se puedan presentar dentro del desarrollo o el día a día de la vida. Dice que el humano como origen, término, principio y fin de eso, actuar en sí y sobre el mundo. La felicidad debe estar en ser tú mismo. En este caso, pues aparece, ustedes van a, ahorita les explico más puntualmente la actividad, pero la actividad es sacar cinco ideas principales del planteamiento de Sabater, bien sea el texto o bien sea de la conferencia. En este caso, aquí tenemos algunas ideas desde mi punto de vista, las más principales de esa conferencia, y ahorita les muestro cómo acceder a esa conferencia. El primero de ellos es la educación como centro de transformación de la sociedad, más allá de las perspectivas utilitaristas. Entonces, en este caso, habla del papel preponderante que tiene la educación en la transformación de la sociedad. Habla del pensamiento crítico y la educación en filosofía. Dice que como herramientas o discursos que empoderan al pueblo para la criticidad de sus dimensiones, de sus acciones, de sus acontecimientos. Dice que la filosofía es un elemento necesario en la educación de todo individuo y que no es una cátedra muerta como se ha pretendido ver desde desde lo contemporáneo. Habla de la mujer, el género y la educación. Entonces, cómo intervienen esos factores y elementos o roles dentro de la educación y la sociedad. Habla de la familia y los retos que tienen en el marco educativo. Habla del propósito de la educación, de los problemas éticos y morales contemporáneos. A pesar de que la conferencia del 99 traza, por así decirlo, para el milenio cuáles serían los problemas éticos y morales que se deben plantear. Y habla del rol de los educadores, que sería una idea central para los que son licenciados en la agudía inicial, para que tengan esa reflexión. ¿Cuál sería el reto que desde Sabater considera que es el reto para el milenio de los educadores? Entonces, en este caso, bueno, aquí vamos a acceder a los dos recursos. Perdón, acá. Ustedes tienen un texto, en este caso, MIA 5. Tenemos el video introductorio. Dice lo siguiente. La ética como amor propio planteada por Fernando Sabater rompe con el paradigma tradicional de una ética que se construye de afuera hacia adentro y da pie para consolidar una nueva manera de concebir la praxis y reflexión ética y moral. ¿Pero en qué consiste la ética del amor propio? ¿Y cuáles son las transformaciones planteadas frente al yo? Esta unidad tiene como propósitos reconocer el papel de la ética basada en el reconocimiento y valor de la autoafirmación y diseñar un procedimiento para la solución de problemas ético- organizacionales. Para alcanzar estos objetivos, trabajaremos los temas, la autoafirmación y la excelencia, el valor de sí mismo y de los demás. A través del análisis y revisión de la reseña ética como amor propio de Fernando Sabater, así como de la visualización del video, el método ética empresarial podrá profundizar en los diferentes conceptos abordados en la unidad. Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, además de recursos digitales y actividades prácticas, podrá comprender los argumentos que sustentan el papel de la ética en el proceso de autoafirmación, reconocimiento y valor de sí mismo en el campo empresarial y personal. Lo invitamos a participar activamente, socializando sus preguntas, reflexiones e inquietudes frente a la ética como amor propio. Recuerde que el tutor estará atento a acompañarlo en este proceso de aprendizaje. Bueno, entonces en este caso tienen allí la apertura de la actividad. En este caso, entonces en este caso vamos a abordar los dos materiales que requieren para esa realización de esa actividad. El primero es esta reseña, es un documento que acceden a este enlace. Aquí está. Si la quieren en formato PDF, la acceden directamente del aula. Y este documento tiene alrededor, pero son ocho páginas, ocho páginas en las cuales aparece desde la punta de vista de otro actor, cuatro, perdón. ¿A qué se refiere Fernando Sabater con la ética del amor propio? Es decir, ¿a qué conceptualiza él y por qué es importante el desarrollo del amor propio para los individuos? Para la construcción de una psiquis un poco más elevada dentro de lo que considera las reflexiones modernas. ¿Listo? Entonces en este caso aquí tenemos el documento. Ustedes simplemente hacen el abordaje de la lectura. O lo otro, el otro material es este, el valor de educar, que es una conferencia de 59 minutos del técnico de Monterrey en 1999. Es una especie de foro donde, como ya lo mencioné en la presentación, pues tiene alrededor de unos 7 puntos centrales. Entonces aquí lo voy a proyectar. Un momentico aquí que estos son publicidades. Ya. Entonces en este caso miren la que aparece Cáter Alonso Reyes. Ustedes acceden a ella, dura 52 minutos. Y entonces aquí aparece. Es fabricar personas capaces de limitar sus recursos de forma crítica y participativa. Y que si esto no, si la democracia no, no falta en ese campo. O sea, aquí está el fondo azul. O sea, de todas formas, yo creo que, en fin, deben educar hombres y mujeres. Hay países, y eso por ejemplo en Dinamarca, donde los niños, prácticamente hasta la edad universitaria, no están en contacto más que con maestras y veces mucho más competentes que ellos. Sin embargo, ellos lo que transmiten es esa emoción del descubrimiento del humano que solo otros seres humanos no pueden vivir. La idea de que alguien en su casa, tocando botones, va a aprender a ser humano, es absurdo. Aprenderá, digamos, a funcionar. Pero la vida no solamente es funcionamiento, sino un experimento. Y la gente tiene una frase que yo lamenté mucho no haber leído antes porque lo habría introducido en mi libro. Dice Galway. Bueno, entonces aquí está. Recuerden que es el que tiene aquí cátedra Alfonso Reyes, fondo azul. Miren cómo está vestido porque aparece en otras conferencias. Pero en este caso, la que no sé es útil para la actividad es esta de 52 minutos. ¿Listo? Entonces, analizan con cuál de los dos documentos, con cuál de los dos recursos, perdón, ustedes van a elaborar su actividad. Frente a su actividad, entonces, en este caso, ustedes van a extraer. Perdón. Vea, aquí está. Entonces, en este caso, tres tesis del autor, ¿ya? O sea, tres ideas que él haya expuesto, bien sea en el documento o que haya mencionado en el video. Tres argumentos, tres tesis, tres, por así decirlo, premisas o ideas que el autor haya trabajado. Entonces, en este caso, ustedes la defienden y para presentarlas ustedes pueden utilizar. En este caso, presentación PowerPoint, la suben, la acompañan de imágenes, pueden presentar en este caso también videos, si usted lo requiere. O también, por así decirlo, una presentación en Canvas o en precio. ¿Listo? Ustedes ya deciden en qué recursos ustedes lo elaboran. Entonces, que son tres ideas y tres ideas bien fundamentadas, explicadas desde la premisa de lo que dice el autor y qué entienden ustedes por ello. O sea, qué retrospectiva hacen de ello. Ya se habla de una participación en el foro. Esto no es necesario. Simplemente ustedes suben su actividad exponiendo esas tres tesis o esos tres autores y ya. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el tema de evaluación, recuerde que hago la misma recomendación. No voy a dar ningún plazo para ninguna entrega a menos que llegue una... ¿Una qué? Llegue una excusa diligenciada debidamente de bienestar universitario. No hay resto, ninguna otra situación es válida para presentar la actividad. Entonces, en este caso, para obtener la nota máxima, ¿qué se le dice? Analiza con profundidad las diferencias de su tesis seleccionada y emplea argumentos concretos y sólidamente fundamentados. Es decir, la tesis que ustedes traen, la sustentan, la argumentan y la integrizan de manera adecuada. Es decir, dicen qué entienden, por qué les llamó la atención, por qué ese planteamiento del autor de Sabater es importante para su reflexión. Dicen, la presentación toma como referente aspectos teóricos aprendidos en la unidad. Entonces, utiliza palabras de Sabater, utiliza citas de Sabater y las interpreta en un sentido estrechamente relacionado. Y en este caso, habla de un tema contextual sobre casos, sobre situaciones donde eso se puede aplicar. Ya, entonces, en este caso, lo aplica para su vida y se observa una reflexión bastante válida. Utiliza APAS, ortografía, coherencia, cohesión y no hay errores ortográficos. Es decir, usted no se va a comer las mayúsculas, no se va a comer las puntos. En este caso, cualquier trabajo allí está como los elementos que van a ser productos de la evaluación. Entonces, tres tesis bien elaboradas, bien sustentadas. En este caso, que no sean tan concretas, que no vamos a recorrer en eso, como que el amor propio. Sabater define que el amor propio es esto, 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 punto. Ya, no dijo nada más, no. Entonces, una reflexión y usted dice, desde mi punto de vista, consideramos que lo interiorizamos por esto y esto. O estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y así sucesivamente la expresa. Listo. Esta actividad ustedes la van a desarrollar del día. Lunes 16 hasta el domingo 22 hasta la medianoche. Listo. Tienen toda la semana para que ustedes se reúnan, observen esta explicación, organizen su trabajo y suban respectivamente su trabajo. Las mismas recomendaciones que siempre les he hecho. No esperen el domingo a las 10 de la noche, a las 11 y media, a las 11 y 45, para saber si el sistema le permite o no subir las cosas. O sea, hagan las cosas con tiempo, con un debido orden y autonomía de aprendizaje. Listo. Cualquier cosa me escriben, cualquier inquietud que tengan sobre la actividad, que con mucho gusto se les solucione. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Gracias.